¿Cómo están jóvenes? Continuando con lo que es lógica, hoy nos toca la condicional o implicación. El signo que vamos a manejar hoy es una flecha que dice condicional, o sea, lo condiciona. Y cuando unamos las dos proposiciones, vamos a manejar entonces. Entonces, la tabla que tenemos en la condicional o implicación, observen, cuando es verdadero siempre va a ser verdadero. Cuando es verdadero o falso, es el único que es falso. Y si es falso o verdadero, va a ser verdadero. Si es falso o falso, va a ser verdadero. Esa es la condicional o implicación en lógica. Bien, aquí tenemos dos proposiciones. Les vamos a colocar nombre a este P y a este Q. Dice, Mario estudia Derecho. Entonces, si Mario estudia Derecho, Mario será abogado. Entonces, voy a colocar aquí. Si es verdadero, entonces va a ser abogado, verdadero. Bien, entonces, ¿cómo sería? P, 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 entonces, Q, va a ser, estos dos aquí me van a dar, a verdadero. Aquí va a ser verdadero. Puedo colocar también así. Va a ser verdadero. Y si yo lo voy a unir, las dos proposiciones, entonces va a ser, Mario estudia Derecho. Bueno, ¿qué vamos a colocar? Entonces, será abogado. Eso es la condicional o implicación en lógica. Ojo, estas tablas no se van a olvidar. Con esas vamos a seguir trabajando en las demás tablas de lógica. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. Bueno, pues, vamos a seguir trabajando en las otras tablas de lógica.